El foro penal venezolano informó que 130 personas fueron detenidas por el trancazo nacional convocado por la mesa de la Unidad Democrática este lunes 10 de julio. El director de la ONG, Alfredo Romero, precisó que 32 personas fueron detenidas en los Altos Mirandinos, 6 en Anzuategui, 12 en Carabobo, 10 en Caracas, 11 en Lara, 16 en Nueva Esparta, 1 en Táchiri, 42 en Zulia. Estas detenciones se suman a la más de 3.600 que se han registrado en la organización no gubernamental durante los primeros 100 días de protestas antigubernamentales en el país.